Linda Amantina Rit Casado, oriunda de San José de Ocoa, ciudadana del mundo. Inició su vida estudiantil en su ciudad natal, trasladándose en la adolescencia a la ciudad de Santo Domingo, donde concluyó sus estudios medios y universitarios. Fue tras un sueño y lo logró. Graduada con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doña Linda, como todos la llamamos, fue una de las primeras mujeres dominicanas en obtener un título de postgrado en odontología en los Estados Unidos. Ejerció su profesión con grandes méritos. Cofundadora de la carrera de odontología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la cual representó ante el Colegio Dental de la Universidad de New York. Sus éxitos no solo se evidencian en su destacada vida profesional, ella también procreó una hermosa familia, siendo roca firme de donde enarbularon valores morales, éticos, sociales y cristianos, hoy presentes en las vidas de sus hijas y nietos. Para mí es un honor y una gran satisfacción recordar a Linda, aquella que fue mi amiga de tantos años, con quien compartí tantos momentos hermosos, tantas situaciones en que las dos participamos, que para mí es una honra saber que ella está en el mejor lugar por su trayectoria de vida, por su entrega a lo social, a lo humano, a las necesidades de los demás. Doña Linda, mujer activa y comprometida con el desarrollo social y económico de Santiago y el país, ocupando posiciones empresariales, participando en actividades de fomento al desarrollo cultural y educativo, en fin, trabajando por el bien común de nuestra sociedad, pues sus aportes y compromiso fue galardonada y reconocida por prestigiosas instituciones en el país. Pero en el año 1962 fue el momento de su decisión más trascendente, el momento en que se gestó su obra maestra en el ámbito social. Se trató de un proyecto de servicio que más adelante impactaría directa y positivamente la vida de cientos y miles de mujeres en condiciones de vulnerabilidad de los barrios más empobrecidos de Santiago. Ella, junto a un grupo de damas visionarias de esta provincia, fundaron lo que hasta hoy conocemos como Escuela Yaque Incorporada. Desde sus inicios, esta idea innovadora tuvo como norte el desarrollo y bienestar de la mujer de Santiago y el país, sirviendo el modelo y currícula educativa como referentes para ser replicados por otras instituciones similares. Grandes historias, grandes mujeres, han transitado el proceso de construcción de esta exitosa obra social. Doña Linda, presente desde siempre y hasta siempre, comprometida e involucrada de forma permanente en la vida institucional, interactuando de forma dinámica y entusiasta con el personal, logró conformar un extraordinario equipo de trabajo, el cual, gracias a su liderazgo, ha logrado transitar los caminos del éxito. Evocar mi experiencia junto a Doña Linda es como una ilusión, diría yo, porque cuánto aprendí con ella, cuánto me enseñó, me hizo hacer una mujer más directa, una mujer más madura y una mujer más inquisitiva, porque era alguien que soñaba, pero que esos sueños no los dejaba en el aire, sino que lo aterrizaba en realidades y en acciones concretas. Siempre preocupada por cómo marchaba la escuela, cómo se portaban los estudiantes y el personal. Escuela Yaque también ha sido merecedora de grandes reconocimientos nacionales e internacionales. Dentro de estos, podemos citar el gran premio Brugal Cree en su Gente y seleccionada por el Ateneo Amantes de la Luz como la institución más destacada en servicio a la comunidad. A más de 50 años de servicio, Escuela Yaque Incorporada sigue reproduciendo el gran sueño de sus fundadoras, es el gran sueño de doña Linda Reed, formar y acompañar personas en condiciones de vulnerabilidad en su proceso de desarrollo y crecimiento, especialmente a las mujeres, dotándoles de herramientas que les permitan acceder a un mundo de mayores oportunidades, optando por una vida más digna en lo personal y lo familiar. Que hablar de Escuela Yaque es hablar de Linda Reed de Portela, porque ella hasta el último momento, ella estuvo trabajando para la escuela. En su cama de enferma ya, una de las últimas cosas que me dijo fue, Emilia, no dejes sola la Escuela Yaque. Eso lo recuerdo, esa voz de ella, entrecortada ya en sus últimos días. Y por eso cada día me siento más comprometida con esta institución Escuela Yaque, que la aprendí a amar a través de ella. Linda Reed, extraordinaria mujer dominicana de todos los tiempos, digno ejemplo para las mujeres y para todos los ciudadanos dominicanos, constructora de grandes sueños y grandes realizaciones. Sus frutos están diseminados por todo el país y más allá. presentes en cada mujer que persigue y logra sus sueños a través de su paso por la Escuela Yaque. Doña Linda por siempre, para mí siempre la tengo en el corazón. Por eso hoy le rindo culto y le pido al Señor muchas bendiciones para ella. Gracias, Doña Linda, por su perseverancia, por su productiva vida, por su invaluable aporte a favor de la dignidad de las mujeres de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!